¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tal vez me quisiste mucho Tal vez tanto como yo Y sé que aunque vivas con él Nunca lo vas a ver Tú, que mataste a mi amor Dime hoy la razón Que te hizo partir Di por qué Si mi amor te olvidó Sigue todo a cabo Tú te acuerdas de mí 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 Tú te acuerdas de mí